Este es el lugar denominado Bella Aurora, más conocido como el desvío a Chile, un pueblito bastante grande, en comparación de años atrás, pues ha desarrollado bastante. Tenemos en la parte del pie la laguna de Piaz, una inmensa laguna, lamentablemente hoy contaminada sus aguas por las empresas mineras, tanto de Retamas, una de Consorcio, la empresa Marsa, son las que han contaminado sus aguas según la versión de las personas que viven en esta zona. Es una laguna donde anteriormente existía o había las truchas, una variedad de peces denominados carpa, lamentablemente hoy ya no existen por la contaminación de las aguas. En la parte alta de la laguna, esta parte está el distrito de Piaz, en la parte alta. Hay otros caseríos también al lado derecho. Estamos también viendo la parte alta, la parte que, esta parte hacia arriba está la zona de Parcoy. Toda esta es la zona de Parcoy, Piaz, y bueno, de esta parte donde estamos no se ve el distrito de Patás. Pero sí, tenemos entendido que está a la vuelta de esta colina que está al frente de estas lomas de estos cerros que están al frente. En la parte posterior estaría el distrito de Patás. Nuevamente tenemos las tomas de Bella Aurora, en el desvío a Chile. Y por acá también una señora que está pastando su ganado. Está pastando su ganado acá, puestos manos a su cabeza. Ahí está con su carnerito que se está llevando a Lima. Y como estamos todavía en día martes, esperando que el carro de San Antonio, la empresa de San Antonio, pase a las 3 de la mañana del día miércoles. Estamos por acá haciendo un poquito de tiempo y haciendo estas filmaciones para que mis hijos vean allá de los lugares por donde hemos estado nosotros transitando, caminando y un día detenidos por acá. Este es el recuerdo para que vean mis hijos en Lima. Gracias. Gracias. Gracias.